muy buenas a todos aquí david petit acordaros que hace dos días os dije que salió la nueva actualización en la que los gimnasios caen mucho más rápido vale que hizo un vídeo sobre ello y también os dije que ahora estar más subir los gimnasios de acuerdo justo paso en coche por al lado bueno lo que se estaba diciendo justo ahora cuesta más subir los gimnasios entonces os dije que haría un vídeo respecto a eso así que lo voy a hacer ahora vale voy a entrenar en este gimnasio ya tengo el equipo preparado y os voy a enseñar lo que sube ahora acordaros la estrategia antes era poner todos los pokémons del equipo inferiores al poder de combate del pokémon más débil del gimnasio en este caso el pokémon más débil es un arcanine 1400 por lo que en nuestro equipo no puede haber ningún pokémon de 1400 si os fijáis en mi equipo todos son de 1300 con esta táctica lo que hacíamos era subir como mínimo 500 de prestigio por cada pokémon que matamos esto era antes ahora lo que se sube es exactamente la mitad qué quiere decir esto que si antes subíamos 500 ahora vamos a subir 250 vale le voy a dar ya si antes subíamos 500 ahora subimos 250 por cada pokémon al que derrotemos de acuerdo 250 como mínimo subiremos más si el pokémon que derrotamos es mucho más fuerte que los nuestros de acuerdo vamos a darle al arcanine y veréis lo que sube tiene terra temblor te ha hecho bastante pupita ese terra temblor no me lo esperaba vamos a seguir con el blastoise vale va a caer ese arcanine vale qué quiere decir todo esto que estamos diciendo pues que ahora va a costar bastante más subir los gimnasios porque es exactamente la mitad o sea nos va a costar el doble subir los gimnasios nos va a costar muchísimo de acuerdo vamos a ver si nos cargamos ese flareon con el blasto y yo creo que sí que no haya ningún problema vale según mi teoría lo que se estaba diciendo que ahora es la mitad ahora subiríamos 500 de prestigio de acuerdo hay un dragonite así que lo que voy a hacer es subir y enseñaros cómo subimos esos 500 de prestigio ahora se ha bugueado un poco pero ya veréis básicamente es lo mismo que hacíamos antes pero ahora subimos la mitad del prestigio de acuerdo entonces que me diréis hostia david y ahora cómo lo hacemos para subir sinceramente lo que tenéis que hacer ahora es ir más de una persona a subir gimnasios porque una sola persona le va a costar muchísimo subirlo de acuerdo se puede subir obviamente de 200 en fijaos aquí yo subo 500 vale acabo de subir 500 es un gimnasio nivel 3 que si subo si hago tres combates más lo subiría 8.000 y podría poner mi pokémon de acuerdo o sea no es muy complicado subirlo pero no es complicado subirlo a estos niveles más bajos vale a niveles más altos pues ya nos costaría bastante más vale por aquí hay un montón de pichis en cerca bueno todo esto me da bastante igual y nada sólo os quería enseñar esto ahora lo que vamos a hacer es luchar con un solo pokémon y así veremos a ver el gimnasio está muy lejos ahora maldita sea vale ahora lo que voy a hacer es cargarme sólo un pokémon para que veáis el prestigio que se sube al matar sólo a uno vale entonces después según el número de pokémons que queráis matar vosotros o que prestigio que necesitéis sólo tenéis que sumarlo ahora lo voy a enseñar y os voy a explicar bien esta vez vamos a cargarnos ese arcanine con el golem y golem tiene disparo lodo y después creo que tiene roca fila a ver es que esquivar ese terratemblor si esquivado perfecto roca filada ahí está súper eficaz vale va a morir rápido ese arcanine el golem va muy bien muy bien el golem y ahora vamos a ver aquí lo que subimos vamos a huir no hace falta cargar nosotros lo que quiero enseñaros es matando solo uno de acuerdo vale ahí está 255 255 vale eso que os decía subimos unos 250 mínimo un poquito más de acuerdo entonces por cada pokémon que matemos nos subirá 250 más que es lo que hemos visto al principio vale si yo me cargo al arcanine he subido 250 si después me cargo el flareon subo 250 más en total 500 si me cargo el tercer pokémon que en este caso eran dragonite hubiese subido 250 más entonces 750 y si me cargo hasta cuatro que suele ser lo más lógico que nos podemos llegar a cargar con seis pokémons más débiles nos podemos llegar a cargar cuatro o incluso cinco dependiendo del nivel de los pokémons subiríamos hasta mil mil doscientos y pico de prestigio de acuerdo o sea mil sería lo más lógico claro esto si el gimnasio está nivel 7 nivel 8 que necesitamos 10 mil serían 10 combates vale 10 combates si contamos dos o tres revivir por combate son unos 20 revivir de acuerdo o sea 20 hiperpociones superpociones mucho material para un solo gimnasio de acuerdo yo creo que se han pasado un poco yo creo que de niantic se ha pasado un poco bajando a la mitad de acuerdo yo lo hubiese bajado un poquito menos o quizás no ni siquiera lo hubiese bajado porque ahora es ahora es muy bestia ahora es muy difícil subir los gimnasios que es lo que os recomiendo yo que es cuál es mi opinión que para subir gimnasios intentéis ir con amigos de acuerdo que vayáis dos o tres del mismo equipo y entre los dos o tres subáis el gimnasio entre todos y así pongáis el pokémon todos y os sea mucho más sencillo y no tengáis que hacer 10 combates sino que hagáis dos combates cada uno entre cinco y ya está de acuerdo esa es la mejor opción que hay ahora mismo porque está bastante complicado que lo queréis subir vosotros solo pues utilizar esta estrategia todos más débiles y de 200 en 250 lo podréis ir subiendo con un máximo de unos mil mil y poco llegaréis a subir si os cargáis cuatro o cinco pokémon de acuerdo eso es lo que he sacado yo en claro desde casa de la nueva actualización en lo que se refiere al entrenamiento pokémon de acuerdo nada espero que os haya servido el vídeo me acabáis que me ha salido un ibi para variar que siempre me salen ibis pero lo que se va diciendo espero que os haya servido el vídeo vale si es así pues me alegro muchísimo para eso lo hago y si tenéis más dudas o necesitáis lo que sea pues me lo pedís en los comentarios sabéis que siempre contesto a los comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo